Hoy es un día histórico para Centro Bíblico Internacional porque mientras en Centro Bíblico Villa Country están corriendo todos los servicios aquí en este auditorio en la Universidad del Norte también está Centro Bíblico Internacional reunido para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios el título de la palabra profética que el Señor quiere registrar en tu corazón en este día domingo es Más feliz que mi mascota ¿Cuántos tienen mascotas aquí? Yo tengo un gato en casa y cuando yo salgo yo lo veo pereciando, lo veo fresco, lo veo sin problemas y cuando yo veo ese animalito así de tranquilo digo si él tiene paz yo tengo que temer más paz que él porque nosotros debemos ser más felices que los animales ¿Aló? Mira Dios no creó a los animales a su imagen pero a todos nosotros nos creó a su imagen ¿sabes para qué? para que seamos como él fue algo intencional y lo que funcionó para Adán funciona para conmigo lo que funcionó para el Rey David funciona para conmigo porque Dios es el mismo ayer es hoy y será el mismo por los siglos de los siglos quiere decir que las promesas que están en la palabra así como Dios le dio a la gente de esa época tan grandes y maravillosas promesas a la gente de esta época Dios también nos da las mismas promesas ¿Cuántos lo creen? lo que fue en un principio no se contradice contra lo actual por eso yo quiero llevarte una palabra importante para que de esa palabra tú saques mucha convicción porque una cosa es la palabra profética que te puede dar un hombre tú con la palabra profética de un hombre puedes inspirarte tú con la palabra profética de un hombre puedes descubrir que lo que él te está diciendo es lo que tú estás creyendo pero la palabra de Dios es diferente la palabra de Dios te da convicción cuando tú lees la palabra y te apropias de ella entonces viene lo que es la convicción mire lo que dice Génesis capítulo 26 capítulo 1 versículo 26 entonces Dios dijo hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros ¿cuál fue el propósito de Dios al hacernos a nosotros a su imagen? ¿cuál es el propósito? ¿qué dice la palabra? para que nosotros seamos como Dios ellos ellos reinarán dice aquí y yo quiero que tú lo recibas es difícil de entenderlo pero es la palabra no es un predicador no es un motivador es la palabra la que lo dice ellos reinarán sobre los peces del mar las aves del cielo los animales domésticos o sea las mascotas todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo mira que interesante esto de que fuimos creados a imagen de Dios para que nosotros seamos como Dios y para que podamos ser reyes pero no reyes de otros sino reyes de nuestra propia vida reyes de nuestro propio entorno reyes de tal forma que podamos disfrutar cada segundo de nuestra vida cada vez que tú te levantas el Señor saca el sol cada vez que tú te levantas el Señor hace que las circunstancias se alineen a tu favor cada día que te levantas es un día en el cual Dios tiene planes propósitos de ayuda para bendecirte hasta que te duermas el respaldo de Dios es incondicional Pablo decía si Dios está a favor mío ¿quién puede estar en mi contra? ahora la definición de reinar es ser un rey ser un príncipe pero también reinar significa dominar por eso Dios te da un poder para que tú domines tu entorno no te dejes vencer bajo ningún punto por las circunstancias las circunstancias son como la plastilina a la plastilina tú le das la forma que tú quieras darle así como Dios es el alfavero y te da la forma a ti tú puedes darle forma a las circunstancias que te rodean y por malas que sean debes convertirlas a tu favor la felicidad es algo que nos pertenece di conmigo la felicidad me pertenece es una condición mira la felicidad es una condición exportada desde la eternidad para acá para la tierra aló la felicidad es un producto de exportación de Dios nos pertenece en el camino de la vida cuando comenzaron a hablar de el eslogan del congreso el nombre del congreso la vida es yo leía life y me dijeron no es que no es life es live y Samuel explícame ese cuento como así que life live para mi es lo mismo me dijo no papi hay una diferencia life es existir pero live es cuando tú vives la vida y eres feliz viviéndola life es tener el control life es tener el dominio life es vivir y ser feliz y tú vives la vida cuando la aprovechas cuando la disfrutas cuando decides reinar cuando decides ser y recibir bendición aquí hay una ley de la cosecha cada vez que tú te levantas cuando tú estás haciendo una actividad tú debes esperar que cosas poderosas ocurran en tu vida tú debes pensar en que si tú das hay una ley natural de cosecha que te permite recibir pero si tú das y no tienes en tu mente eso bien claro la cosecha no va a llegar a tu vida con la fuerza con la que Dios te la quiere dar el mundo se va a encargar de robarte la cosecha que Dios te tiene preparada si tú no estás dispuesto si no estás dispuesta a recibir todo lo que Dios te quiere dar las bendiciones de Dios no son para rechazarlas son para recibirlas todas son para abrir nuestros brazos son para entender que Dios es generoso es tiene mucha liberalidad para con nosotros particularmente debemos disfrutar los tiempos en que vivimos es un deber que tenemos con nuestro creador tenemos que ser más felices que nuestras mascotas mira Dios nos creó a su imagen y esto es algo que Dios me le reveló para ti hoy para esta palabra profética y es muy importante Dios nos creó a su imagen para no ser invisible en la tierra mientras tú estás representando a Dios a través del entusiasmo de la creatividad de la liberalidad de la alegría tú estás haciendo que el Dios invisible se vea reflejado en ti Dios no será invisible en la tierra por la nobleza de tu corazón para con los que te rodean en tu diario vivir quiero que sepas que la raza humana es la mejor expresión de belleza que se hizo en la creación pero por muy hermosa que sea una persona no importa el color de la persona sabes por muy hermosa que sea una persona por muchas formas espectaculares que tenga por muy proporcionada que sea lo más importante de una persona no es su físico lo más importante de una persona es su carácter es su actitud es lo que el Espíritu Santo está edificando en medio y dentro de ella ¿por qué la actitud es tan importante? porque a través de la actitud podemos enfrentar bien los problemas de la vida y podemos también vivir la vida en armonía con los demás el plan que Dios tiene para tu vida no es indolente con tu realidad Él está a favor de tus aspiraciones y de tus buenos sentimientos que son inspirados por Él y brotan de su propio corazón cuando tú deseas hacer algo tú debes entender que ese deseo es la voluntad de Dios en tu vida porque Él es el que pones en ti el querer hacer las cosas y el que te da el poder para hacer todas las cosas tienes que considerar a Dios tu aliado el mundo puede ser bendición para ti en su gran mayoría pero el mundo puede también ser un obstáculo para ti pero Dios nunca será obstáculo Dios no está en tu contra Dios siempre está a tu favor de tus aspiraciones de tus sueños de tus buenos sentimientos los creyentes tenemos una fuerza interna que nos permite ser mejor de lo que somos si Dios te hizo bueno a través del esfuerzo tú puedes ser mejor de lo que eres mira lo ideal es que tú tu vida la vivas con tanta alegría con tanta energía con tanta fuerza que tú no importa la edad que tengas o la posición que ocupes tú puedas ser una persona que disfrutes cada minuto de tu vida hasta que llegue un momento en el que tú mismo sientas que has avanzado que te estás desarrollando que estás realizado hasta que tú mismo te sientas contento de lo que tú eres en el nombre de Dios si no te sientes contento de lo que eres este año Dios hará la diferencia si tú puedes creer no permitas que la incertidumbre de los prejuicios esfume en tu ánimo de seguir desarrollando ni que te roben del alma la alegría no puedes creer más al hombre que a Dios tienes que creerle a Dios la identificación entre la mente de Dios y la mente del hombre no se logra mediante el análisis de las leyes de la vida la identificación de la mente de Dios con la mente del hombre se logra mediante la ley del amor en la ley de la vida hay muchos caminos muchas cosas que producen inestabilidad pero cuando tú te dejas guiar de la ley del amor hay una certeza en lo que haces que te da seguridad y puedes avanzar en el camino la identidad con Dios no se logra en medio de una multitud sino en la intimidad con Él en la que no hay ninguna hipocresía todos nosotros de alguna u otra forma si somos educados tenemos una porción de hipócritas pero cuando tú hablas con Dios la hipocresía se pone a un lado y tú puedes desnudarte delante de tu presencia y las mejores conversaciones las puedes tener con Dios sácale tiempo a Él las cosas buenas de la vida no son sólo para ti las cosas buenas de la vida no son buenas para ti y malas para otros son malas porque otros también las quiere disfrutar no es justo que se piense así las maravillas creadas por Dios nos fueron dadas para nuestra felicidad terrena y para que en esa felicidad pudiésemos honrar a nuestro Dios y ofrendarle lo mejor de nosotros si tú pones tu esperanza tu mirada en la gente que conoces serás una persona frustrada pero si tú pones tu mirada en el Dios todopoderoso y en los talentos que Dios te dio y te concentras en ti olvídate de lo que los demás están haciendo tienes que hacer lo que Dios a ti te mandó a hacer ahí vendrá el éxito y el poder a tu vida 2016 es el año de la nobleza humana pero para nosotros los colombianos también es el año de la paz después de 50 años de guerra después de más de 200 mil personas que han muerto por el conflicto en este año en Colombia por fin se firmó la paz y es que decidir quitarle la vida a alguien es igual de abominable para Dios que pretender que otros estando vivos no existan negarle negarle las libertades fundamentales de la vida a otras personas aunque no piensen como nosotros no es justo ni correcto delante de la presencia de Dios esto produce depresión social y violencia los problemas hay que abordarlos lo más pronto posible no es mejor abordar un problema del conflicto armado de Colombia dentro de 10 años es mejor abordarlo enfrentarlo con valentía con fe y comenzar a arreglarlo de una vez por todas la guerra es una vergüenza para Colombia y atrasa el bienestar general yo creo que cada generación está preparada y cuenta con la provisión divina para enfrentar sus desafíos vivimos en un país muy grande vivimos en un país muy rico y si nosotros entre todos hacemos la paz vendrán de todas las naciones a invertir aquí en nuestro país la prosperidad que tú ves que está comenzando por lo menos los que vemos los que vivimos en Barranquilla la prosperidad que está comenzando quiero que sepas es apenas un pequeño porcentaje de todo lo que Dios podrá hacer en este país si nosotros entendemos que la paz es esencial yo prefiero a un esguerrillero en la ciudad y tener la oportunidad de reeducarlo y también de evangelizarlo nuestra actitud tiene que ser de un corazón abierto estuve leyendo en una revista que Esteban Santos uno de los hijos del presidente estaba en un centro de convenciones en un foro económico mundial y al salir él decidió almorzar en un restaurante que quedaba cerca de ese sitio y ustedes se imaginan el despliegue el despliegue del hijo del presidente con todos sus escoltas y todo lo demás y una mujer con la lengua bien larga porque la gente que tiene la lengua larga no le tiene miedo a las metralletas la gente que tiene la lengua larga no le tiene miedo a los bolillos la gente que tiene la lengua larga es un fuego que es capaz de quemarlo todo esta mujer comenzó a insultar a este jovencito y lo insultó y lo insultó y lo insultó y no importaba que habían escoltas mirándola feo la mujer lo seguía lo seguía llegaron al restaurante y la mujer entró al restaurante y cuando el joven se sentó para almorzar la mujer lo siguió insultando este hombre Esteban lo miró a los ojos y le dijo mira mujer yo me siento orgulloso de lo que mi padre hoy está haciendo a favor de la paz mis hijos y tus hijos al pasarlos estos años podrán disfrutar de eso que hoy está pasando en Colombia ¿sabes? hay algo que es muy importante es la humildad que tenemos que tener en nuestro corazón la sencillez cuando yo pienso en un médico en un cirujano cuando el cirujano está en el quirófano el cirujano es igual que la persona que van a intervenir si el enfermo tiene una batica verde el cirujano la tiene que color azul están así es más ellos se engordan que no se dan ni cuenta porque nada le queda apretado ¿sabes? detrás de ese científico detrás de ese científico está Dios que es el que ha revelado la ciencia para este tiempo pero delante del científico hay una pequeña bata azul insignificante el científico cuando está siendo utilizado por Dios no tiene el BMW no tiene el Mercedes no tiene la Toyota último modelo inmensa metida dentro del quirófano simplemente tiene una pequeña bata y detrás de esa pequeña bata tiene una genialidad que Dios le ha dado esa humildad ayer Marcos Witt hablaba ¿será que nosotros la cosa espiritual se nos sube a la cabeza y nos creemos algo nosotros en vez de entender que vivimos en un mundo que Dios ama y que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo simplemente para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna ese es el mensaje no es la musicalidad de la iglesia no son las pantallas maravillosas maravillosas de la iglesia no es la danza de la iglesia no es la teología de la iglesia es el corazón con el que vive la iglesia es el corazón que se relaciona con la demás gente te voy a dar un consejo para que tú entiendas cuando las cosas son de Dios y no son de Dios cuando detrás de algo no hay amor allí no está Dios yo identifico en la actitud de una persona el amor y si yo veo en la actitud de una persona el amor yo puedo descubrir que detrás de esa bata está el mismo Dios tratando de hacerse visible aquí en la tierra quiero que reciban esta palabra profética segura quiero que lo entiendas es bien sencillo debemos ser más felices que nuestras mascotas ¿sabes por qué? porque somos reyes y no somos reyes de un país ni de una ciudad nosotros somos reyes de un territorio que Dios nos ha regalado somos reyes de nosotros mismos somos reyes que Dios nos ha dado pies de conquistadores para que a través de la fe podamos hacer grandes milagros yo quiero que levantes una mano y ya de pronto pasó la época de los pañuelos pero las manos si están todavía vamos a hacer así ¿por qué no permites que una de tus manos imagínate que hay un viento que está soplando bien suave bien rico y una de tus manos es una bandera es una bandera que se está poniendo en alto en alto y esa bandera ¿sabes? tiene un mensaje y ese mensaje es la oración que yo voy a hacer por tu vida en este momento cierra tus ojitos por favor padre estamos delante de tu presencia y en un acto de fe estamos moviendo nuestras manos señor estamos moviendo nuestras manos en señal de que estamos levantando una mirada estamos levantando señor del cielo una imagen estamos diciendo señor tú te puedes hacer visible a través de nosotros aquí en la tierra y para que la gente nos vea y te vea nosotros tenemos que tener el principio para el cual fuimos llamados fuimos llamados en este mundo para señorear fuimos llamados en este mundo para ver milagros maravillosos así como Adán en la medida que iba abriendo sus ojos comenzó a ver la luna y se quedó maravillado vio el sol se quedó maravillado vio a la vez por vez primera un río se quedó maravillado vio por primera vez el mar se quedó maravillado vio las montañas vio cada uno de los animales y se quedó maravillado así Dios este pueblo está creyendo que este año no se ha acabado que estamos entrando en el segundo semestre y lo que no pasó de nuestros propósitos va a suceder de aquí al 31 de diciembre por el poder de tu amor y por el poder de tu espíritu dale un aplauso y un grito de júbilo al que vive de tu amor de tu amor y por el poder